En los cinco continentes del mundo se habla francés, así nace la comunidad francoparlante que reúne a los países de habla francesa a través de actividades culturales y académicas, que esta vez llegan a Medellín para compartir con sus habitantes. Todas las personas que quieran nutrirse un poco más acerca de la cultura francesa, tenemos conciertos, talleres, performance, obras de teatro. El mes de la Francofonía en la ciudad se inaugura el jueves 5 de marzo en la Sala de Arte de la Alianza Francesa, con una exposición artística a cargo de la antioqueña Verónica Orozco a las 5 y 30 de la tarde. Invitamos a toda la gente para que participe de la Francofonía 2015 que organiza la Alianza Francesa, pueden consultar nuestra programación en el sitio web y asistir a las actividades y espectáculos que tenemos para ustedes en toda la ciudad. Gracias por ver el video.